¡Ah! ¿Quién dejó el congelador abierto? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Nos va a dar hipotermias! ¿Dónde está ese hilo naranja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi! Bueno, ¿y qué vamos a hacer para sacarlos de ahí? Podemos no tener cerebro ni imaginación, pero tenemos una idea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Seguro es que esta idea va a funcionar? ¡Tú tranquilo! ¡Relájate! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Fuap! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¿Dónde está mi casco? ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero matamos nosotros! ¡Oh! ¡Tienen razón! ¡Tú que eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 El camarógrafo murió porque el mecánico flojo y su hermano lo aventaron. Ya que el camarógrafo no resistió la caída, se murió. Contrataremos a otro. ¡Segundo intento! ¡No! ¡No! ¡Qué...?! ¡Ah! ¡Ruede! 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 ¡Migo! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya casi salgo! ¡Mírenme! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Y yo! ¿Por qué sigo aquí? ¡Ay! ¡Tendré que volver a rodar! ¡Este! ¡Este hielo es muy duro! Cuarto intento. Si preguntan por el tercer intento, la tortuga se aventó. Ese fue el tercer intento. ¡Oh, me atasqué! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Fíjate! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Cuarto intento. ¡Ah! ¡No! ¡Al fin! ¡No! ¡Ah! ¡Eso me dolió! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Sesto intento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que ya salí! ¡No! ¡Ah! 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 Una tortuga ninja que murió aplastada intentando salir de ese hielo! Tortuga 2020 a 2012 ¡Ah! 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 ¡Ay, hay que pararnos! ¿Qué es esto? ¿Qué trae ahí? ¡Es el burrito perfecto! ¡Lo encontramos! ¡Sí! ¿Quién es ese? ¡Sí! ¡Corran! ¡Me está ahogando! ¡Muere el camarógrafo! El camarógrafo se ahogó porque el vendedor de burritos, mejor conocido como Venom o en su época, Vena, lo empujó al agua, así que el camarógrafo se ahogó. Por desgracia, se quedó con la cámara y la cámara se descompuso porque no era prueba de agua. Así que tuvimos que comprar otra. La agarramos de lo que la íbamos. ¡Ay, de lo que la íbamos a pagar! El narrador murió porque tenía una tos muy fuerte. Por eso, cada vez que decía algo, empezaba a toser. Creo que es de familia de narradores. Estábamos aquí reunidos para celebrar la... Para... Para festejar que murió rojo en su intento de rescatar el burrito perfecto. Bueno, eso creímos que estaba haciendo. Aquí está rojo. Aunque, quién sabe por qué, pero se deforme... Se puso deforme. Comarógrafo, por favor, ¿podrías poner su recordatorio en 3D? ¿Por qué siempre a mí? El camarógrafo murió porque, como era en 3D, el camión se salió de la pantalla y lo mató. Gracias. ¡Ah, muy bien! ¡Ya caí con el congelo! ¡Yayu! ¡Ven a todos! ¡Ah, estoy muerto! ¡No, no, no, no! ¡Lo merece! ¡Hasta luego! ¡Ay, lo Rochester. ¡No, no, no! ¡Ah, $90! ¡Esto al fin del año! ¡D ¡Ven a todos! y y y y sí la acta la acta la acta me lo mató al camarógrafo jajaja a la 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 el a 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 el camarógrafo murio aplastado por otro camion monstruo asi que tuvimos que contratar a otro bueno eso será para el siguiente video esta fue la guerra de los halo y los burritos express 3 4 la lucha por el verdadero burrito perfecto para más información consulta bimibibi a